Saludos para toda la plebada, aquí andamos los buchones de Culiacán, saludando, se llama Rolando de Santana, los corridos nuevos hay para toda la plebada, saludos y dice, puro crineto es uno, hay no más para que se eduquen. Saludos para toda la plebada, aquí andamos los buchones de Culiacán, saludos y saludos y saludos. Saludos para toda la plebada, aquí andamos los buchones de Culiacán, saludos y saludos y saludos. Saludos para toda la plebada, aquí andamos los buchones de Culiacán, saludos y saludos. Saludos para toda la plebada, aquí andamos los buchones de Culiacán. Saludos para toda la plebada, aquí andamos los buchones de Culiacán, saludos y saludos. Saludos para toda la plebada, aquí andamos los buchones de Culiacán, saludos y saludos y saludos. Saludos para toda la plebada, aquí andamos los buchones de Culiacán, saludos y saludos. Saludos para toda la plebada, aquí andamos los buchones de Culiacán, saludos y saludos. Saludos para toda la plebada, aquí andamos los buchones de Culiacán, saludos y saludos. Saludos para toda la plebada, aquí andamos los buchones de Culiacán, saludos y saludos. Saludos para toda la plebada, aquí andamos los buchones de Culiacán, saludos y saludos. Saludos para toda la plebada, aquí andamos los buchones de Culiacán, saludos y saludos.